...y del estilo de Uruguay. Segundo lugar, Don Víctor Dela. Profesor de Villa, segundo A. La señorita Valeria Rodó, primer dar internacional, instructora de ITIQI. Al atleta del campeón chileno, Sergio Acevedo. Segundo A, instructor de Concepción. Y Renato Rada, primer dar, también al atleta destacado. Entonces comenzaremos con los combates de la serie de juveniles. Iremos mezclando, poder irles damas y señores hasta llegar a las finales. Primero, primer combate juvenil. Con el número uno, cinta blanca. Cabezales de la línea de ti. Ya, con el número uno, Paul Miranda. Sí. Blanco, Paul Miranda. Por. Y número dos, se presenta, girando con la mano. Dos, dos. Por favor, puede haber un solo compañero ayudando. Dos, ya. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, dos. Pueden haber dos compañeros asistiendo. Este es el combate, es de minuto y medio, con alargue de 30 segundos juveniles. Y número dos, se presenta, es de minuto y medio, con alargue de 30 segundos juveniles. ¡Puede haber dos compañeros asistiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La parte de arriba ¡Vamos! ¡Vamos si quieres! ¡Vamos! 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 ¡Luz! ¡Vamos, vamos! ¡Chique, chique, chique! ¡Cuida la parte! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Tiempo. Prepara. Prepara Alexandra, para el día y la gente de González. Ganadores, entonces, Francisco Chibón. Segundo luchador, entonces, Alexandra, Saldía, Marcos, Ingrid González. Son categoría especial, atletas que se han estado preparando y ya tienen bastante experiencia en torneo para diferentes torneos nacionales e internacionales. Serán tres combates, los cuales se definirán en el caso de empate por quien tenga mayor cantidad de hipón o pasaje. Y, si no, quien tenga menos, quien tenga menos infracciones. Dojo. Dojo. Esto será solamente de dos minutos. En caso del empate, uno y definición. ¡Oye! 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 ¡Tayla! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!